Le dije a mi primer hijo biológico que solo tengo dos hijos y que él no es ninguno de ellos. Ahora mi hermana me está suplicando que hable con él. Cuando tenía 20 años, mi novia de aquel entonces quedó embarazada. Tenía mucho miedo, pero me preparé y me casé con ella. Fue difícil, pero lo hicimos funcionar durante 8 años hasta que la descubrí siéndome infiel. Terminé el matrimonio y comencé a criar a mi hijo. Él era mi mundo. Mi padre no estuvo presente en mi vida, así que me prometí ser el mejor padre que pudiera. Tenía a mi hijo conmigo todos los fines de semana, siempre puntual y listo para recibirlo. A pesar de trabajar a tiempo completo y estudiar, me aseguraba de que siempre tuviera toda mi atención cuando estaba conmigo. Él era mi mejor amigo y mi hijo. A pesar de las dificultades económicas, tuvimos algunas aventuras increíbles. Le encantaba pasar tiempo con mi familia e incluso tenía amigos en mi vecindario. Pensé que estábamos bien, hasta que tenía alrededor de 11 años. En ese momento, empezó a no querer visitarme. Su madre tenía un nuevo novio que era próspero, y sabía que los llevaba de viaje y actividades divertidas los fines de semana. Al principio, no dije nada, pero alrededor de 6 meses después de que comenzaron a salir, mi hijo me veía quizás un fin de semana al mes. Después de unos 9 meses, dejó de venir por completo. Después de 3 meses de llamar, perseguirlo y suplicarle, no conseguía avanzar. Entonces, mi familia se unió y contrató a un abogado para presentar una demanda de alienación parental contra mi ex. Perdí el caso y fui condenado a pagar más pensión alimenticia. Cuando estaba saliendo del tribunal, el abogado de mi ex se me acercó y me ofreció cancelar la pensión alimenticia si renunciaba a mis derechos paternos. Simplemente lo rechacé hasta que el abogado mencionó que ese era el deseo de mi ex esposa y de mi hijo. Pedí hablar con mi hijo a solas, y aceptaron siempre y cuando ambos abogados estuvieran presentes. Hablé con mi hijo y le pregunté si realmente quería que renunciara a mis derechos, y él dijo que sí. Le expliqué que eso significaría que ya no sería su padre y que él ya no podría venir a visitarme ni a mi familia. Me miró a los ojos, como si me estuviera preguntando la hora, y dijo, sí, ¿y qué? Estaba destrozado. Le pregunté nuevamente si realmente entendía lo que estaba diciendo, y él afirmó que sí, que quería ser hijo del novio de mi ex. Firmé los papeles ese mismo día. Desde entonces hasta hace dos días, nunca habló ni se comunicó conmigo o con ningún miembro de mi familia. Casi me mata. Comencé a beber y estuve borracho durante semanas. Finalmente, un día bebí hasta desmayarme y casi muero al inhalar mi propio vómito. Estaría muerto ahora mismo si el cartero no hubiera dejado un paquete con mi nombre en casa de mi vecino y ella no me hubiera visto convulsionando por la ventana y llamado al 911. Pasé dos semanas en el hospital con neumonía. Después de eso, regresé a mi ciudad natal, conseguí un nuevo trabajo, empecé a hacer ejercicio y pasé cuatro años en terapia intensiva. Finalmente pude dejar todo atrás y seguir adelante con mi vida. Unos seis años después de mi mudanza, conocí a mi actual esposa, quien tenía un hijo de 11 años. Al principio, me sentía indiferente hacia él, pero ese chico era y es tan maravilloso que no pude evitar enamorarme de él. En el día de su cumpleaños número 18, me pidió que lo adoptara. Su padre lo abandonó cuando tenía cinco años y nunca más se supo de él. Fue el día de mayor orgullo en mi vida. Él y su madre cambiaron mi vida y me dieron una razón para vivir. Ahora no solo tengo a mi maravilloso hijo adoptivo, quien actualmente está sirviendo en la marina, sino que también tengo un hijo de cuatro años y una hija. Mi carrera también ha despegado y estoy yendo muy bien para mí y mi familia. Soy una historia de superación. Pasé de ser un hombre a quien nadie podría amar, a ser un padre exitoso de tres hijos con una hermosa esposa y familia. Hace aproximadamente tres semanas, recibí una llamada en mi oficina. Era mi hijo biológico. Me informó que mi ex había fallecido. Simplemente le dije, está bien, y colgué. Han pasado 14 años desde que tuve contacto con cualquiera de esas personas y no tengo deseos de saber nada sobre ellas ahora. El 4 de julio, mi familia y yo nos estábamos preparando para ir a un picnic cuando llamaron a la puerta. Lo reconocí a través del vidrio de la puerta. Era mi primer hijo biológico. Abrí la puerta y él dijo, hola, soy tu hijo. Sin dudarlo, le respondí, no, no lo eres. Tengo dos hijos y tú no eres ninguno de ellos. Ahora, por favor, sal de mi propiedad. Él simplemente se quedó parado, como aturdido, mientras yo cerraba la puerta. Después de un momento, se fue. Mandé un mensaje a mi familia informándoles que él había aparecido y que no tengo intención de tener ningún contacto con él, y que cortaré completamente a cualquier persona que lo haga en mi vida. Han pasado 14 años. No le debo nada a él ni a su familia. Tuve que escuchar a mi madre llorar por él en su lecho de muerte por ese niño. Me acosté en una cama de hospital con una máquina respirando por mí, deseando que ella apagara esa máquina y me dejara morir por culpa de ese niño. Aprendí en terapia que él tenía derecho a tomar sus propias decisiones, pero que yo también tengo derecho a tomar las mías. Mi elección fue seguir adelante sin él como parte de mi familia, como él quería. Él no tiene derecho a volver a mi vida y perturbar a mí o a mi familia ahora. Toda mi familia está de acuerdo conmigo. Incluso mi esposa y mis suegros están de acuerdo en que no puede resultar nada bueno de reunirse con él en este momento. Él tiene ahora 26 años. Si esto fue algún plan malicioso de su madre y su novio, él tuvo 8 años para ponerse en contacto conmigo y no lo hizo. Ahora que su madre ha muerto repentinamente, estoy preparado para defenderme. No me importa si tenía 12 o 200 años, él hizo la elección, y si hubieras visto la expresión en sus ojos cuando dijo, sí, y qué, sabrías como yo supe que no le importaba en absoluto. Así que tuve que dejar de preocuparme por él para poder sobrevivir. Él no tiene derecho a emboscarme en mi porche y actuar como si fuera alguien importante para mí ahora. Bueno, descubrí que mi hermana es quien le está dando mi información de contacto a él y a mí. Mi hermana, a quien amo mucho, está inconsolable porque no le daré una oportunidad. Al parecer, él la llamó después de venir a mi casa y se desahogó con ella. Le dije que dejara de meterse en esto, que no me importa, pero ahora ella me está suplicando, por el bien de nuestra madre, que me encuentre con ese chico. Entonces, te pregunto, ¿hay algo bueno que pueda surgir de una reunión con ese chico ahora?